Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! ¡Vete y una! Dos toras de la puerta, tres deseos de Agropecuaria La Unión, el campeón nacional Juan Delgado de Agropecuaria La Unión de Verde. El Trin Agro, uno y uno, Seven Sky, de la mano, ahora. Se volvieron aplastantes en el coleo. Un evento de otro parque. ¡Cobi! ¡Déle llano! ¡Déle llano! ¡Déle llano! ¡Déle llano! ¡Déle llano! ¡Déle llano! ¡Déle puerta! El torín se abrió, un torín se vino. Vino, de 100 amarillos. Vino, díselo. Verde, 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 verde. Tres deseos, tres deseos, tres deseos. La Unión Agropecuaria La Unión de Agropecuaria La Unión con el toro que va rapando. Miren cómo lo hacen, pentinando, rapando, buscando rápidamente. Tres deseos se la aportó. Y el toro se le cayó pingoneado para el filólogo. El toro se levanta buscando rápidamente. Mamá Pancha, mamá Pancha, mamá Pancha, mamá Pancha, mamá Pancha. Marta Pon de la manga se va. Marta Pon de la manga se fue. El campeón nacional, Juan Chacón. En la buenaza, Mamá Pancha con el toro. Mamá Pancha con el toro que se planta la taranquera derecha. El toro que se planta en el remolino buscando rápidamente la parte donde le dice. ¡Ey, hey! Marta Pon de la manga, pancha, entró vino Mamá Pancha. Mamá Pancha de caballeriza, pintó morillo, se le enredó. Se la aportó Juan Chacón. El toro se le cayó por el filólogo. Ahí reboteó, pero el del medio. Del medio, el del medio, el del medio. Lealtá, 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 Lealtá. Jean Carlos Aguilar con el toro. Toro que se levanta y que viene buscando el mero centro de la manga. Con Jean Carlos Aguilar, el mismo de los pitbull. Juan Chacón que era buscando rápidamente el lealtá se la aportó. Y el toro se le cayó. Toro solo, Toro solo, Toro solo. No se tiren, Toro solo, Toro solo. Cobre dueño, uno por aquí, uno por allá. Verde arriba, verde arriba, verde arriba. Verde arriba, tres deseos, verde arriba, tres deseos. Le dije, antes de que no se lanzara, Toro que está en el suelo. Toro que se encuentra de largo a largo en el mero centro de la manga. Ubiquen, se suban a su caballo, se ubican detrás de él. Se posicionan, tres deseos con el toro en el suelo. Vamos a la ronda final del toro que está de largo a largo en la parte en el mero centro de la manga. De agropecuaria, la unión agropecuaria. Continúa tres deseos con el toro en el suelo. Animal que se va a levantar, animal que se encuentra en el suelo. La ganadería, cortesía del homenajeado. Dos minutos, el homenajeado, doctor Eduardo Celis. Que con la otra, bueno, se levanta de animal. Bueno, que se levanta, tres deseos de agropecuaria, unión por la taranquera. Se fue y se volvió a ganar el toro. Azul, 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 azul. Mamá pancha, mamá pancha, mamá pancha, mamá pancha, mamá pancha, mamá pancha. El campeón nacional, Juan Ergocho Chacón. De caballeriza, Pinto Morillo. En mamá pancha, con el toro en el suelo. Animal que se encuentra en posición de descanso. Animal que se encuentra entre centro y coso de la manga de la taranquera derecha. En posición de descanso el toro. Continúa el coledor de la caballeriza, Pinto Morillo. Esquino que monta mamá pancha, mamá pancha. Toro en el suelo. Se levanta el animal. Toro que se levanta. Toro que se viene. Toro que se hila. Toro que viene buscando rápidamente la pata central de la manga. Toro que viene corriendo, encarándose la enrolla. Se le apartó, mamá pancha. Se le apartó. Y esto lo se le cayó por el filólogo. Vista, se ubica. Amarillo, jálense para atrás. Amarillo, amarillo. Un minuto, corredores. Un minuto, corredores. Un minuto. Lealtad. Giancarlos Aguilar. En su lealtad con el toro en el suelo. El público se pone de pie. El público aplaude. Sacan los teléfonos. Están grabando este turno número dos de la gran final. El toro en posición de descanso. En el menos centro de la manga continúa Lealtad. Giancarlos Aguilar con el toro en el suelo. Caballariza, grupo Borrí. Se treinta. Son los segundos, Giancarlos Aguilar. En Lealtad se va. En Lealtad se fue. Buscando el menos centro para loco de la manga. Se va y se fue. Y se volvió en el toro. Dímelo. Verde, 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 verde. Tres deseos. De Agropecuaria de la Unión. Tres deseos. Tren en el suelo. Tiempo vencido.